¡Saludos, saludos! ¡Qué perro! A veces al tratar, voy a jugar mi primer burrito, es de frijol. El chalan, el chalan. Vamos a ver cómo lo dejas. ¿Te agarró el dedo? ¡Gato, man! Terminando las gorditas. ¿Y qué, Willy? ¿Cómo olían? ¡Venga! Miren, plebes, aquí hay una bola de moneda. Yo la voy a aventar en la alberca y ustedes la van a encontrar. ¡Hale! El que la agarre, pues, es para ellos. ¡Suéltale por un beso! ¡En el cachote! ¡Tiene la ropa! ¡Hálense como ustedes saben, plebes! Plebado, ya nos vamos del evento. Terminó en pleito y mi compa, Willy, arremangó ahí las servilletas. No sé por qué las abritas. ¡Hale! 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 Y como siempre, como siempre, tiene que pasar. ¿Por qué? Ya se la saben, se nos calentó la troca. ¡Soyadores! ¡Vamos a ganar! ¡Muchos goles! ¡Vamos a grabar! ¡Uh! ¡Somos uno! ¡Playas y arena! ¡Coco y palmera! ¡Fogata y humo! ¡Qué rollo plebada! ¿Cómo andan los people? Aquí andamos ya, vamos dormidos que despierto, pero con todas las ganas de irnos para Querétaro, la ciudad de Querétaro, Querétaro, porque vamos a presentarnos por allá, Soñadores Tú, y aquí venimos por toda la bola de bukis. ¿Cómo andan? ¿Me acompaña Cristian? ¡El chingazo! ¡Ingato! ¡Ah, yo era peladito por allá en la boca! A ver, compañeras, y lleras plomeado. ¡Mimido! A ver, aquí los bukis, ¿qué onda? Llegamos aquí a Los Ángeles, y no hubiera nadie todavía. ¡Miren! ¡Los soñadores se convirtieron en perros! Y ahí viene, ¡Mira, compa Willy, compañero! ¡Mira, compa Willy! A ver. ¿Qué onda, Willy Sol? ¿Cómo andan viejo, eh? ¡Mira, compa Willy! A ver, estamos muy acercados a esto. ¡Mira, compa Willy! ¿Cómo le fue a los viejos, compañero? ¿Cómo le va, eh? ¿Todo bien? ¡Súbanse, súbanse, súbanse! A ver, voy a abrir la puerta. Ahí está. ¡Súbanse, súbanse, súbanse! ¡Vámonos, vámonos! Y se van a subir. Se convirtieron en perritos los de Willy y Jan. ¡Mira, me quitó, me cayó el chete! ¡Eh, Coricón! ¿Cómo anda el viejo? ¡Bien! Aquí le vamos a presumir, el pleba. ¡Mira, la canastita nueva que adquirimos para echar nuestras maletas y ir más cómodo adentro porque somos un clicón, ¿va? Somos un flotonón. Agradeciendo a toda la racita que nos está apoyando con Soñadores Tour porque gracias a ustedes estamos viajando, estamos trabajando. ¿Dónde? no me quieren nada los perros, ¿no? ¿No? No, güey, la vas a dar mano a empezar a verte, güey. Ah, pues, ¿cómo te pones, güey? Mira. ¿Cómo te pones, güey? Hazle así, hazle un cariño. Agárate un poquito. ¡Vámonos, Valentón! ¡Vámonos, mijo! El... mi compa Valentón, el... El... mi compa Valentón, dientes de lata. ¡Ale, Lato! ¡Qué flacón de vidrio! ¡Ómo, amas pecho! ¿Pas pecho? A ver, el gallito ese. A ver, volteate. A ver, para la cabeza. Ah, to... Mujeres, 4x4, guerreras, 100% va. ¿Ah? Afirma. ¿Qué onda, con Barrancón, viejo? ¿Cómo anda? con ganas de viajar eso es todo dice el compo valente que se jala el viejo aquí en la canasta está bien hacemos un tendido aquí aires y todas las luces a tu fan y que traes a mí con celos y todas sus cositas cargador bien durmieron si no durmieron todo el camino no nos molestaría despídete de tu gato por favor mira 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 me gusta darme cabezazo tu regalo de cumpleaños ah gracias tienes esos y los jodidos van a cantar eso le va a pídanos en su ciudad para que el ritmo de compre tenis la neta pídanos en su ciudad en su ciudad más cercana pídanos en su ciudad en la ciudad más solicitada vamos a ir para allá el gato me está despidiendo de mí o qué viejo tópese gato cristian cristian igual que el cristian no es que el gato se llama igual que tu wey este gato lo va a remangar hasta la otra cabeza cristian cristian Michi tópese Michi a mí se me queda dale la cabecilla así se está topando se topa con la cabeza tópese a veracruz que willy listo para irnos a tijuana un parangón viejo vamos a veracruz nos vemos ahora vamos a veracruz subas hasta la que eres que onda vámonos quieres vámonos no no quieres ir a cantar para allá vamos a bailar tiktoks vámonos vámonos trepese trepese mira tarde bárbaro dormido el granger vente subete tuvieron que ir todas las mamás a despertarlo eh se me dijo te tocó aquí en la canasta wey irte está bien si te jala si si por qué wey no te levantabas no a ver gallito que traje aquí atrás qué chula sube 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 aquí mi mamá cristian acomodando todo por si nos llueve nada nos va a hacer las maletas aquí están las maletas la neta ya ocupamos esta canasta porque la neta veníamos bien apretado el pleba tomamos un clicón y aparte con todo este maletero supieran como íbamos hacia arriba de las cosas y nos bajamos a comer algo brincando maletas y acomodadas aquí a los lados de abajo todo pero poco a poquito vamos avanzando gracias a ustedes vamos avanzando en un futuro si yo quiero vamos a tener una camioneta más nueva más grande para ir más a gusto a su ciudad esperamos que sí y aquí estamos ya toda la clica voy a grabar aquí a que de gordo siris y dania traemos palomitas palomitas del cine Nacho y el Tochue donde están? el Tochue señor suiza el lobo aquí estoy echando unas palomitas matutinas matutinas pleba empezó la repartición de burritos a ver de que hay señorita machaca chorizo con papas y frijol oye nomás traemos un repertorio camarón con pulpo una guachila mixta para allá por favor a ver tu chepelo mordidón ahí siento que muy acá el machaca quedó bien macizo ¿de que le doy mijo? y traemos aguacatitos salsitas preparadas la daniela le mató temprano a hacer esta salsa a mí una salsa de tamal una salsa de tamal la hielerita unos burritos calientitos tabrita sallos rojos acá el juguito y este está bien bueno lo que Cristian compró quítalo eh acá guatitos cafecito poca ¿te gustan algo? esta va a hacer la dinámica acá aquí vamos a agarrar así soy fulanito este es mi primer burrito y le pago un mordidón ahí lo va este es mi último burro ¿te quieres? ¿te quieres? eh ¿te quieres? soy Josuel y este es mi primer burrito es mentira llevo como 4 pásale yo todavía no tengo hola amigos yo soy Ringo la duda y este es mi primer burrito y me tocó de frijol le ando sacando a la vuelta el frijol y me vengo a comer aquí hola soy Rinyito y este es mi primer burro trágalo pues este es el primer burro este es el primer burro no lo sé hola soy Woody y este es mi primer burrito ¿la pecho de qué? yo sigo yo sigo yo sigo yo soy el corico viejo y este es mi primer burro todo todo ¿de cuál? todos los rijoles el rollo plebada aquí estamos en unos videos todo eso el otro time voy a comer mi primer burrito que es de frijol ya sigo ya sigo ya sigo una pastilla si hola este es mi primer burrito me llamo Rando soñador y este es mi primer burrito me llamo Rando señor y este yo soy Willy soñador y me voy a comer este bolsillo ¿es Jan? ¿es tu? no me van a venir suerte amigo estoy soñando ¿y que? ¿es tu? si yo soy Jan me llamo Jan y me voy a comer en tu casa ¿con que? hola que tal soy Juan Carlos Bracamontes me dicen el grillo y este es mi primer burrito paga el perro vamos a ver si nada para que nos atore no va a tomar pásenselo que rabe mi gente por aquí nos vamos a echar el primer burrito ¿quien eres? soy Cristian la yuca la yuca y este es el primer burrito el mío, el mío yo soy Dania y este es el primero mira mira nos encontramos en carretera vayan a seguir Cristian saludarlos la pachuca de aquí tu voté para frente saludos, saludos que perro no quieren un burro no quieren un burro burrito jajajaja avientan un burro a ver si la que van a ver fíjala fíjala y le peguen la frente al niño esta perro plebada que donde nos ven en la calle no echen grito porque nosotros ahorita saludamos a toda la raza pero aquí no es la calle en carretera bueno es cierto venimos a ir en la autopista pero usted no se distrae no se ve por qué jajajaja a ver a ver chise ay yo soy Dania este es mi primer burrito jajajaja y ya para terminarlo ya lo había empezado y tu mamá no ese ya ya quien más quiere ah si viene chocomiles chocomiles malteadas y todo no sé si es una chulada aquí en la dudaban a ver chocomiles no sé por qué esta chile a ver a ver no te vayas a morir porque no olvídate es un chile es un chile es un chile bien hecho mejor oiga venga a ver es toda la perro que traía es toda la perro que traía es toda la perro que traía es para la cosa de donde es de Nayarit usted es de aquí de Nayarit estamos cortando mango pero está verde todavía ah si pero vamos a ver si los maduramos cortándolos así tengo un gato es tan poco sabio oiga denle una ferejita a lo que le di dos pesos al chablito este a mi me ayudaron a ese ese nomás es para verme a verlo el bato a ver como te enseñé el chalán el chalán vamos a ver como lo deja te agarró el dedo gato man se cerró sola poquitos quieres para no trabajar ahí está poquitos quieres para no cambiar a ver loco a ver loco a ver loco para que le eche la maquinita oye si sabe wey mas o menos eh que vamos a vender aquí andamos por Tepic dejamos una paradita para comprar fruta y aquí va a entrar al baño los plebados en esta gasolinera vamos a ver que frutita buena venden por aquí que fruta es esa willy? si esta cual es? es guanábana no? es guanábana? nunca la han probado la guanábana? yo si tu si? la guanábana has probado con perrango? la guanábana? una espinita miren como espina miren esta es una guayabana espinita papaya la marona es seco o no? miren la frutita que pasadita de lanza ya le mordia ya le comi varias vamos bien tragona todo no nos para la muela aquí menos valiente porque no puede comer casi esta comiendo? ah si? sabrita molida pero una cosa a los soñadores le encanta la fruta y hay muchos niños que la verdad le dan fruta y no quieren quieren pura galleta sabrita y estos locos así les con gusto mucho la fruta miren plebada lo que vamos a comer aquí toda la plica estamos en magdalena magdalena a cuanto esta el Guadalajara? culiacán? culiacán? no estamos lejos cuantos esta el Guadalajara de aquí? como a 2, 3 horas más o menos tan lejos? ah bueno pues aquí hicimos una paradita porque ya hacía hambre íbamos rumbo a querétaro seguimos con el camino vamos a ir a la noche ya estaba muy 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 buenas estas gorditas vamos a atorarle aquí están entrando al baño los plebones aquí terminando las gorditas y que Willy? como olía? venga a sumar venga a sumar venga a sumar jajaja se inflaron aquí ay ya estás aire que tostita pero la presión como es más alto aquí que hay en Sinaloa por eso que hacen los tronamos que? ah por abajo va a tronar por abajo va a tronar por abajo va a tronar a comer al gobierno al gobierno va mira y compara esta dirección para iré mira compara tipsito a que sepa que como atendemos a las personas aquí en Soñadores Tour que pasa mijo? se aflojó o que? no ay el cabrón nos va a proteger mucho de la lluvia zona donde estaremos quien sabe pero vamos en camino a Querétaro ahí se mira el auto cerca de Zapotlanejo no sé ni dónde estamos pero cuánto faltará? aquí andamos cuánto faltará? unas 4 horas? 4 horas unas 4 horas plebado no está fácil o sea lo más cansado de las presentaciones es el camino yo creo el camino la desvelada estar en la vez muchas horas más que nada la tocada uno lo disfruta si tocas 2 o 3 horas uno lo disfruta pero lo pesado de un artista es estar viajando eso es bien bien vamos agárrense vámonos plebapo vamos llegando aquí al hotel la neta buenos días ya varias horitas ya se nos andaba borrando la raya la sentadera tiene nomás que el carrito hace que chula que va a hacer comparrango ah esto le va a tomar la foto irlo chequense esa madre la felicidad del comparrango comparrango usted luego puede tener un carro de esos comparrango como usted es más grande como la ve le gustaría tener un carro de esos a todos nos gustaría tener un carrito como este le tengo que decir en realidad que venimos a tocar yo vengo por este carro ah veníamos a que ven recogiera tu carro cuando hacemos mi Supra aquí que? cuando hacemos mi Supra Supra es un Subaru we jajajaja te equivocaste y llegó la troca con la canastona bien puesta con miados compa Cristian se la rifo el viejón mira los miados que vengaste ahí we ese quedaron jajajajaja no digas pero para que vean que soy higiénico no lo ando tirando a la calle jajajajaja jajajaja y sesgo mirados 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 Willy como la ve? que trajo los miados de Sinaloa we ahí mira el cubriera ¿quiere llenarlo o qué? que perro está este hotel la neta le voy a mostrar a plaza que bonito está mirenla hay un perro yo pienso que hasta ahorita es el hotel más bonito que hemos visitado y no he entrado al cuarto pero todo lo demás está perro buenas noches te amo alcanza hola a ver prendan el foco tienes que poner la tarjeta yo creo y we no está nada ah no oh valente me siento como el burro de Shue cuando dice aquí hacen atún de champaña o que me dice el burro oh perro corico viejo está perro y hay un bonito ah que mico como a ti hace bonitón bien perro hay un perro ah we tu compañera al ciego está al ciego mira y con vista a dónde a la alberquiza padre qué chulada está perro querétaro sí está bien placoso plebada plebada por la neta muchas gracias por apoyarnos porque estamos viviendo el sueño no que estamos buscando poco a poco cada vez más cada vez más para arriba como dicen por ahí estamos conociendo ciudades estamos conociendo hoteles estamos conociendo personas que nos miran desde otros estados otras ciudades no poquita los tenis y aquí les presumo el room tour mira el bañito atrás perdónenlo lo que le emociona a uno ah pero porque está muy bonito aquí el hotel la verdad me gusta estar en un lugar bonito o a quien no ah cajita fuerte ahora conmigo para que las pacas de billetes de ahí por mientras que te vas mira el cafecito y todo el rollo vamos a ver tú no puedes tomar café o sea si no brincan en esta cámara eh brincan o no brincan en esta cámara a ver no pero están a gusto va a ver acuérdate de un brincon acuérdate uuuh uuuu uuuh que bonito es lo bonito a ver si nada de mate 2500 a ver valiente la neta güe tu te imaginabas andar viajando el ciudad en ciudad en hoteles chiles cantando conociendo gente hace hace El año pasado ¿Te imaginabas Haciéndoles esto? No sé ¿Cómo que no sabes, güey? ¿Y tú, Curricón? ¿Te habías imaginado? No ¿No? ¿Y ahora que lo están viviendo ¿Les gusta? Sí ¿Te gusta conocer ciudades nuevas? ¿Cómo qué ciudad Te gustaría conocer? Monterrey ¿Monterrey? Si Dios quiere El mes que entra Está bien bonito También Monterrey Yo no conocía Querétaro Y está muy perro Mañana a ver qué hacemos Plevada Quédense en este vlog Porque Seguiremos Ahorita es la llegada El viaje La llegada Mañana a ver qué hacemos En el día Antes de la tocada Y la tocada Y pues Ojalá Yo sé que la vamos a pasar bonito Y ustedes nos van a acompañar Me gusta grabar Esto de Soñadores Tour Porque Me gusta que ustedes Compartan lo que nosotros vivimos Pues Para nosotros es un sueño Bueno, para mí al menos ¿Va? Yo creo que para Los soñadores Y para toda la gente Que viene aquí conmigo Todo el equipo Es un sueño Andar viajando Andar haciendo conciertos Y quiero que ustedes Nos acompañen Quiero que ustedes Vivan lo que nosotros vivimos Que conozcamos Qué experiencias Cómo la pasamos ¿Va? Entonces Pues Y esto es gracias a ustedes Nada más ¿Va? Al esfuerzo que hacemos Y al apoyo de ustedes Y por eso Lo estamos logrando ¿Va? Nadando 50 pesos Quiero que todos participen Pónganse de este lado De este lado De este lado Es más A lo cortito De allá para acá Allá van a empezar Y aquí van a terminar Váense para allá Ahora pues Pónganse Pónganse Aquí están los 50 pesos 50 pesos Es la diversión La neta Ay, ¿qué te puedes comprar Con 50 pesos? Una sabrita Un refresquito Esa es especial Ahí va Ahí va ¿Listos y preparados? En su marca ¿Listos? ¡Fuera! A tomar Primero que toque Primero que toque ¿Quién lleva la antera? El Cori A ver A ver A ver A ver No se rindan No se rindan Bueno Aquí llegó mi compa Cori Primer lugar Segundo Segundo ¿Quién es? Segundo Compa Rando Tercero No, tercero fue el chamillo Miren, plebes Aquí hay una bola de moneda Yo la voy a aventar La alberca Y ustedes la van a encontrar ¿Vale? El que la agarre Pues es para ellos Uno, veintidós, veintitrés Veinticuatro, veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho, veintinueve Treinta, treinta y uno Treinta y uno Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y cinco monedas son La mitad de una Y la otra mitad de la otra A ver A ver La primera vuelta A ver ¿Qué es la primera vuelta? Ahí va Una Dos Tres ¿A quién? Dos ¿Esta se puede? A buscar ¿A quién? Pregunta el otro Treinta y cinco Treinta y cinco monedas Treinta y cinco ¿Encontré una? ¿Tira nueva, Taya? Llevo que no Ya A ver, a ver, a ver Pues sigan buscando Hay muchas Sigan buscando Hay muchas Pero avientalas en cortita Si las encuentran Pues voy a Atirarlas Y este es más dinero Quítate Listo, plisto de monedas Mira En los baquitos Vengase, vengase Un montón De las de diez De diez De cinco De todo De diez Ahí, ahí, ahí Ahí Aquí están Aquí están De aquí De aquí miro una Yo Ahí, para adelante En la mano Ahí, mapecho Ahí Es más Que van a sacar Un dinero A los play Aquí No encuentran Nada A ver El Jan Tiene doce Pesos El rango El Mario Veinticuatro A ver Sí, es mío Es más Dejen su dinero Aquí Willy, ¿Cuánto? No No encontró Nada Pero si Mira Ahí, ¿por dónde Andá el rango? Entre el filito Ahí debe haber dinero Ahí, abajito Van diecisiete monedas La pura mitad Han agarrado Porque son como Treinta y cinco Vamos a ir más Bueno, plebada Aquí vamos a dejar Esto Agarren su dinero Faltan un montón De monedas Porque tienen como Veintidós Veintiuno Pero van a encontrar A aquel niño 35 Aquel morrido Las van a encontrar Aquí estamos En el hotel Plebada Muy bonito hotel La verdad Y aquí vamos a andar Ahí lo vamos a ir grabando No se despeguen Porque en la noche Viene el baile La tocada La presentación Encontramos al perrito De los memes El que tiene un bot Es un perro Que sale mamado Y normal Cuando eres perro Sale mamado Cuando eres bien placosa Y cuando eres así Principiante Sales así normal Hola Eres el perro De los memes Chupa la cámara Chupa la cámara Aquí venimos Saliendo del hotel Rumbo A la plaza De Toro Santa María Aquí en Querétaro Ya es la hora De la verdad A lo que venimos A lo que te truque Chancho ¿Estás ready? Sí Listo Y así luce Toda la clica No va a faltar La Dani En la Sirio Ahorita Yo voy a ir A mi carro Yo voy a ir Aparte de mi carro Ah ¿Estás haciendo la troca? La blindad Mira el otro lado Es la mía Es la tuya Y la que tiene el ritmo Mía Nos va a quedar la puesta Y esa Ahí Tiene plebada Ahí estamos Vámonos ¿Qué mijo? ¿Listo? Más que listo Va a ser un éxito Estamos ready Estamos ready Vamos a coparringo Estamos en la plaza Señores Señores Estamos listos Pero vayamos A subir ahorita Ya mero Ánimo Vivo 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 ¿Qué es lo que buscó? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? a esto, ya me no voy a olvidar lo que está con mi vida y como me está cambiando gracias a la raza que se dio el tiempo de vivir no es fácil ser un rocker y en una plaza de todos los extranjeritos he vivido a la ucala raza para seguir viviendo acelerados y arremangados y venidos a los amadores ¡Cuanta! acelerados y arremangados los que tan grandes se roban el show también yo sé que no le tienen miedo a nada los pocos de barrio que en los barrios vuelvan ayer nos gustó el suyo aquel yo sé que no le tienen miedo a nada o que llegan a ser para los ríos o no o soñadores de la organización ¡Adiós! 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 Ya nos vamos del evento, terminó en pleito y mi compa Willy arremangó ahí las servilletas no sé por qué las abritas y el gato. ¿Qué? ¿Cómo dejaron los trenes, Poncho? ¿Te tumbaron, amigo? Sí, yo tumbaron. Hago un pleito enfrente de mí así, fue como un belgazote. Yo conocía la muerte de mi vida. ¿Qué rollo, plebada? Pues ya estábamos en un nuevo día, llevamos de regreso. Ya pasamos Guadalajara, que han ido por la sierra entre Nayarit y Jalisco. Y como siempre, como siempre, tiene que pasar. Se la sabe, se nos calentó la troca, se reventó ahí un tapón del agua. Y le va a hacer una mexicanada aquí a la yucona vieja. ¿Para qué opinan que siempre que salimos, pasa algo? Yo creo que hay que prenderla en serio y ya quemarla y cargarla, no mentiras. Yo digo que voy a sembrar para hacer un colado, porque es puro clavo y martillo. Traemos, mira, no tenemos otra cosa. Ya lo traemos una herramienta. Y eso es el problema de que le acabo de comprar el rayador este. Este rayador se lo acabo de poner antes de venir. Un huevecito y lo grueso está. Mira, y ya me traigo. No se arregló. Opa, ya no es que. Opa, Cristian, ahorita va a hacer la demostración de que va a hacer ahorita. Ya, ya, no creo que lo pueda arreglar. Ya, 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 no creo que lo pueda arreglar. ¿Va a quedar? Si no queda, pues aquí nos vamos a quedar nosotros. Si no queda la troca, nos quedamos nosotros. Una de dos. Y mira, mira, Tarzán. ¿Qué vas a hacer con el árbol? Sí, gente, no se cuente. Ya estaba seco, ¿no? Ya estaba seco. Para que te digan que estamos atrasándola. Mira nomás la yucona vieja que anda haciendo. Es que este es un tapón, pero le voy a poner otro tapón. De la misma madera, pues. A ver. Espérate, quiero mostrarle a la gente lo que estás haciendo. Mira el airezón. Vamos arreglando la troca. A ver, muéstralo a la plebada cómo quedó. Oh, perro. Ya vamos a poner este para hacer la impresión aquí, pues. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Y ese armador traes? No, pero aquí lo vamos a hacer con el armador. Caliente. A ver, ya quedó? Ya quedó. Ahí está. Es el tapón. A ver, a ver. A ver ese feo, güey. Aquí está plebada. Girolemás. No rain. Todos los aguacaras, baratas, alcalinas y todo. Todos se van ahí para el radiador. Ahí es lo más, putate. Amigos míos, voy a finalizar este vlog. La verdad nos la pasamos a todísima madre por Querétaro y pues espérenos en su ciudad. Y les voy a decir las fechas, el 11 de junio nos vemos en Monterrey y hay doble función plebada. La primera se llenó, así que compren a la segunda. Voy a dejar en los comentarios, voy a dejar los links para comprar los boletos. Al día siguiente, el 12, vamos a estar en Saltillo, toda la raza por allá de Saltillo. Y también el día 18 vamos a volver a Querétaro, pero a otra ciudad que se llama la Feria de San Juan del Río. Ahí estaremos en la Feria. Y el 3, plebada, el 3 vamos a estar en la Feria de Rosarito. Ahí estamos pendientes para toda la racita. Cuídense de mucho, un abrazote, parte de su copa grillo. Gracias por todo el apoyo. Con el apoyo de ustedes estamos viviendo nuestro sueño. Ánimo, lo vamos a dejar con la duda. ¡Tópese! ¡Tópese! ¡Tópese!